se da la partida de la séptima carrera busca la punta por segunda línea Lupita Jones Fernández a medio cuerpo en el segundo lugar a cabeza tercera Santa Lucía cuarta Enriqueta quinta por dentro se aprecia a Cielito Lindo luego pasando Sarcasmo más atrás soy Arequipeña y Gala Star se acercan al poste de los mil metros Lupita Jones por dentro ya cabeza Sarcasmo por fuera a un cuerpo tercera Cielito Lindo cuarto Fernández quinta Santa Lucía luego se aprecia a Enriqueta soy Arequipeña y Gala Star faltan 700 Lupita Jones en la punta mantiene un pescuezo de ventaja Sarcasmo por fuera en el segundo lugar tercero por en medio de ambos lo hace Fernández cuarta Cielito Lindo quinta Santa Lucía a dos cuerpos Gala Star soy Arequipeña y Enriqueta llegan a los 500 metros en la punta Lupita Jones gira la última curva entran a la recta se cuela por dentro Cielito Lindo que va a ir golando a Lupita Jones a dos cuerpos Fernández en los últimos 300 Cielito Lindo quedó en la punta va sacando un cuerpo de ventaja Lupita Jones en el segundo lugar a dos cuerpos Fernández faltan 120 Cielito Lindo se va separando dos, tres cuerpos de ventaja Lupita Jones en el segundo lugar van llegando a la meta el tercer puesto para Fernández cuarta Cielito Lindo quinta Santa Lucía luego Gala Star Sarcasmo y al fondo del evento el número ocho Enriqueta gala la séptima carrera el número tres Cielito Lindo con la monta del jinete Rito Almanza con la monta del jinete con la monta del jinete con la monta del jinete cielito Lindo con la monta del jinete